¿Qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alex Zamora, les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video Amigos en este video les voy a dar el tour final de este proyecto que ya les había compartido anteriormente De esa pérgola que ven ahí atrás, hicimos también una malla sombra Entonces yo creo que ya con eso se acuerdan de que proyecto es Así es que se los voy a compartir ahorita y también les voy a detallar los materiales que tenemos allí Así como les digo, si tienen preguntas adicionales me las dejan en los comentarios y ahí les respondo Espero disfruten este video y si no se han suscrito al canal les invito a suscribirse Así que vámonos al video amigos Bueno pues ya estamos llegando aquí al trabajo, al proyecto Aquí pueden ver ya la pequeña pérgola que hicimos En esta pues le hicimos la combinación de postes y vigas de acero, de metal Y en la parte de arriba le pusimos madera Como les digo, el video con todos los detalles de esta construcción Se los voy a dejar aquí ahorita al final de este video Les voy a dejar el enlace para que lo vayan a ver a los que no lo han visto Aquí tenemos estas losas Estas son como de más o menos de un metro por un metro O tres pies por tres pies, son cuadradas Y las tenemos, la pedrita que tenemos al lado Es piedra de mar también, así se conoce esta piedra Piedra de mar gris Los adoquines que tenemos aquí Son los, se llaman orco casita El tamaño de estos adoquines Son de 4 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de largo Son los mismos adoquines que, es la misma línea de adoquines Que estoy utilizando en el más nuevo proyecto Del que les subí el video más reciente Solamente que este es otro color Les quiero compartir también aquí el asador El asador pues tenemos La encimera es de concreto Y en la parte, pues este asador es de hecho de block Y tenemos lo que es esa piedra, ese revestimiento Esa es piedra natural Esa piedra viene en unos paneles Por aquí en la descripción les voy a dejar el nombre de esa piedra Para que la puedan ver Y el color también Para que ustedes ya lo puedan ver Tenemos un asador de 30 Es de 32 pulgadas 36 pulgadas, perdón Tenemos lo que son las puertas Con sus cajones Tenemos un pequeño sink O lavado Y pues en la parte de atrás tenemos esa pared Que ven allí Esa pared también es de IP O IP La madera que ya les Les he compartido en muchos trabajos A esta también le hicimos mantenimiento El día que vinimos a Hacer estos proyectos aquí Y pues ya en la parte de arriba Aquí pueden ver ya la pequeña pérgola Ya todo totalmente terminado Las luces están prendidas ahorita Pero todavía no No alumbran mucho Porque todavía está un poco claro La madera que tenemos ya en la parte de arriba Es conocida aquí como Redwood Es algo muy ligero Y muy sencillo Es solamente Las maderas que ven de izquierda De izquierda a derecha Son dos por cuatro Y es de esa madera que les digo Que se llama Redwood Y ya en la parte de arriba Pues tenemos esas otras maderas Que cortamos Y aquí también En el centro Pueden ver lo que es el La fogata También tenemos los mismos materiales Que tenemos en el asador También es de block Y es de piedra Y tiene también esa Esa pequeña tapa Que también es de concreto Aquí tenemos una banca También de la misma madera Que es Que es Ipey Así es como es la banca Tiene esas pequeñas patitas Y pues aquí la tenemos Pegada A lo que es esta plantera Y ya en la parte de arriba Pues aquí pueden ver La malla sombra También ya les hice el video De la instalación De esta malla sombra Y le pusimos En la parte de abajo Pusimos lo que son Esas luces de patio Usualmente En las luces Nunca ponemos el alambre Que ven allí Porque Hay veces que Nos gusta que Cuelguen las luces Un poquito Pero en esta ocasión Las queríamos Controlar todo eso Y también ese cable Le agrega un poquito De protección Entonces Una es que las queríamos Un poco rectas Y otra también Como son Es una distancia larga De lado a lado Entonces queríamos Agregarle Protección extra Por ahí en una De las preguntas Del video anterior Me estaban preguntando Que tipo de placa usamos Ahí la pueden ver Es ese tipo de placa Ya va clavada Allí a lo que es la pared Aquí en estas Estas casas son de madera Entonces En esa parte de ahí Hay una pequeña viga Y ahí pudimos Encontrar madera Entonces ya nada más Le pusimos silicón Y de esa forma Pudimos poner los tornillos Y aquel punto también Está puesto De esa misma Manera Aquí en este proyecto Esta casa Venía con ese pequeño Cuartito Que sería como una pequeña Sería terracita O no sé Como le dirían En español Aquí esos cuartos Son muy comunes Ya en las casas nuevas Son esos cuartos Exteriores Pero a la vez Que pues vienen Como parte de la casa Aquí se conocen Como California Room Pues aquí estamos En California Y así se les conoce Entonces Realmente Esto se presta Para conectar Lo que es el diseño Del exterior Con estos cuartitos Miren aquí pueden ver Aquí tienen muebles De patio también Tienen estas pequeñas Estas cortinas Entonces si ellos quisieran Nada más usar Esta área Abrir lo que son Las puertas de cristal Pudieran Pudieran hacerlo privado O protegerse un poco Del sol en este lado Con las cortinas Entonces es algo Muy bonito Entonces Pues el diseño Partimos de ahí Y vamos Vamos a Juntando los espacios Y agregamos Todo esto Lo que es el diseño Exterior Entonces realmente En si Lo que es el exterior Nos gusta conectarlo Con el interior Y todo fluye Muy bonito Y sin duda Es algo que ellos Están disfrutando mucho Están muy contentos Y más ahora Que ya cuentan Con la sombra Que acabamos De instalar Sin duda Que A mi en lo particular Me gusta mucho Que les parece A ustedes Les gusta la opción De De estas sombras O O que Que harían ustedes Si Si esta fuera su casa Ahí me lo dejan En los comentarios Muchos me comentaban Acerca de la pérgola Porque en un En el video Dije que Para poner sombra Entonces me estaban Diciendo que no da sombra Pero lo que yo Les quería decir Es de que Incluso Aunque tenemos Esos espacios Aún así Te da protección Del sol Cuando estás Haciendo tu Tu asado Pero también No queremos Que todos los espacios Estén totalmente Cubiertos Amigos Eso es lo bonito Del diseño De los exteriores Que no todos los espacios Tienen que estar cubiertos No todos los espacios Tienen que tener Un techo A espacios Que tenemos que dejar Que entre la luz Si miran en la parte De atrás Pues tenemos Esos árboles También Que nos dan Un poco De protección Del sol Pero Pues Normalmente A la hora Que se hace El asado Ya es como A estas horas Ya en la tarde Como pueden ver Ya no hay sol Entonces En si No pasa nada Para mi Para mi Es una buena opción Lo que son Estas pérgolas Que no son Totalmente cubiertas Pero no sé Si a ustedes Que les parece Ustedes harían Algo totalmente Cubierto Me gustaría Saber su opinión Para mi Realmente Cumple su propósito Y le da un Le da un detalle Arquitectónico Muy bonito En esta área De acá Aquí si Utilizan Lo que es La mesa Para venir A desayunar En las mañanas O Almorzar También Entonces Normalmente A esa hora El sol Está sobre Este patio Y La mayasombra Les protege Muy bien Entonces Ellos me han dicho Que están muy contentos Con esta opción Les quería mencionar También Que la distancia De lo que es La casa Que tenemos Aquí A lo que es El Cerco En la parte De atrás Tenemos Un poquito Más de 10 metros O 30 pies De 30 A 35 Pies Pero Más o menos Son como 10 metros Entonces No es tanto Espacio Pero aún así Les supimos Sacar provecho Miren Como pueden tener Todo lo que ellos Necesitan Ahí también Tienen Sus muebles Para patio Los sillones Estos Tienen su Fogata O su Fire pit Y aquí Entre el medio Pues tienen Tienen su Mesa Tienen su Asador Todo Lo tienen En esta Parte De la Izquierda De lo que Es su Casa Y aún Cuando es Un jardín Pequeño Les voy a Mostrar También Lo que Tenemos En el Lado Derecho Muchas Plantas Tenemos Muchos Árboles Como pueden Ver aquí Pues tenemos Ese Ese es Un Magnolia Aquí Tenemos Estos Agaves Atenuatas Tenemos Allí Algunas Algunas Plantas Que son Para cubrir El suelo En la Parte de Atrás Tenemos Esos Los Conocemos Como Indian Laurels Por aquí Les voy a Estar dejando El nombre De El nombre Científico De estas Plantas Para que Puedan Hacer Ustedes Referencia En la Parte de Atrás De lo que Es El Asador Tenemos Esos Que Se Laman Poracarpus Que También Les voy a Estar Dejando Los Nombres Para que Puedan Ustedes Verlos Ya que En muchos Lugares Los conocen Por diferentes Nombres Tenemos Mucho Espacio Para Plantar Y Miren Tenemos Este Limón Que Les da Mucha Fruta Miren Pueden Ver Cuantos Hay Verdes Cuantos Limones Y Sin duda Que Ellos Han Están 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 Contentes También Con Sus Árboles Aquí Tenemos Un Naranjo Miren Nada más Cuanta Fruta Tiene El Naranjo Este Es Una Es Una Naranja Se Lama Valencia La Variedad Es Un Árbol De Mandarina También Tiene Fruta Pequeña Ahorita Fruta Verde Entonces Tiene Su Pequeño Huerto Aún En Un Espacio Pequeño Pueden Tener Árboles Frutales En Este Caso Los Cítricos Aquí Tenemos Este Pequeño Plantero Donde Ellos Crecen Sus Plantas Como Para Cocina Ahí Tenemos La Menta Y Tenemos Otras Hierbas De Olores Que También Tienen Aquí Algunas Plantitas De Flor Y Que Lo Hace Mirarse Como Como Una Casa Que Esto Es Algo Muy Importante En Un Jardín Entonces Aquí Muchas Veces En Los Que Han Visto Proyectos Que Hemos Hecho Nuevos No Alcanzan A Ver El Tamaño De Los Árboles O Las Plantas Pero En Este Lugar Ya Están Bien Establecidas Y Pueden Y La Diferencia Que Hacen Las Plantas En Un Jardín Aquí Pueden Ustedes Ver Lo Lo Que Se Hace Con Con Lo Que Son Las Lozas De Concreto Se Prestan Mucho Para Dividir Espacios Y Le Dan Un Toque Arquitectónico Miren Aquí Pueden Ver Como Estamos Utilizándola Para Dividir Lo Que Es Este Espacio Principal Que Ellos Utilizan A Lo Que Es Esta Otra Área Y Aquí Pues Las Utilizamos En Estos Espacios Sin Duda Que Se Ve A Mi Me Gusta Mucho Que Les Parece A Ustedes Bueno Y Para Que Vean También Que No Nos Olvidamos De Los Niños Ya Que Mis Clientes Tienen Niños Este Es Y Ellos Aquí Tienen Todos Sus Juguetes Muchas Personas No Les Gusta Mucho Lo Que Es La Grama Artificial Pero La Forma Que Nosotros La Instalamos Amigos Es Muy Diferente A Lo Que Se Van En Los Parques O En Las Canchas De Fútbol Que Lo Lo Tienen Que Mojar Y Ya Está Listo Y Esta Es El Área De Los Niños Como Pueden Ver No Solo Diseñamos Espacios Para Los Adultos Sino Para Que Todos Los Miembros De La Familia Tengan Su Propio Espacio Y Puedan Disfrutar También De Aquí También En El En El Lasador Pueden Ver Esas Pequeñas Luces Que Tenemos Alumbrando La Piedra Es Algo Muy Bonito Cuando Tienen Piedra Antes Anteriormente Pues No Teníamos Lo Que Es La Estructura Con Esas Luces Nada Más Lo Único Que Teníamos De Luz Era Eso Y Se Alumbraban Ellos Con Las Luces Que Tienen Acá En La Casa Pero Lo Que Es El Lo Que Es El Alumbrado Para Exteriores Pues Hay Que Pensar Donde Es Donde Los Vamos A Poner Les Estoy Haciendo Un Video También En La Parte De Atrás Ustedes Pueden Ver Cómo Se Ve El Alumbrado A Los Árboles Eso Es Algo Muy Bonito Aquí También En La Fogata Miren Ahí Pueden Ver La Luz Ahorita Ya Aprendimos La Fogata Lo Único Que Caror A Donde Tú Estás Sentado Genera Mucho Caror Alrededor De Lo Que Es La Fogata Y También Protege Lo Que Es El Concreto Porque El Fuego No Le Pega Directamente El Concreto También Muchos Ahí Se Preocupan Mucho De Que Si El Concreto Resiste Ya Se Lo He 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 Dañado El Concreto Como Pueden Ver Pues Ya Les Dije Tiene Tres Años Y Medio Esto Aquí Y Todavía Está Intacto El Concreto Está Un Poco Sucio Pero Es Nada Más Eso Pero De Que Este De Que Miren Ustedes Grietas O Daños Por El Fuego Eso No Lo Hay Bueno Amigos Ya Oscureció Un Poco Más Ya Pueden Ver Un Poquito Más Lo Que Son Las Luces El Alumbrado También Ya Les Prendí Lo Que Es La Fogata Les Quería Recalcar Antes De Que Me Comentar El Quemador Este Necesita Ser Reemplazado Ya Ya No Está Funcionando En Aquel Lado Vamos A Poner Un Quemador De Los Nuevos Que Hay También Se Los Voy A Mostrar En Uno De Los En Uno De Los Proyectos Que Estamos Haciendo Ahorita Les Voy A Mostrar El Tipo De Quemadores Que Estamos Utilizando Pero Sin Duda Vamos A Poner Uno Mejor Para Que Cubra Todo Lo Que Es El El Area De La Fogata Entonces Ahorita La El Fuego Está Cargado Ahorita La Mano Derecha Pero Ya Cuando Le Pongamos El Quemador Se Va A Cubrir Todo De Fuego Entonces Amigos Este Es El Proyecto Espero Les Haya Gustado Espero Me Sin Sin Duda Lo 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 Es La Malla Sombra Y Lo Que Es La Pérgola Le Agregó Mucho A Este Patio Porque Antes Se Miraba Vacío Entonces Les Invito A Ir A Mi Otro Video Y Dejenme En Los Comentarios Que Les Parece Que Harían Ustedes Diferente Amigos Quiero Saber Lo Que A Ustedes Les Gusta Ahí Me Dejan Saber En Los Comentarios Y Los Voy A Tener En Cuenta Para Vídeos Próximos Y También Quizá Para Agregar Algunas Cositas En Mis Futuros Diseños También De Las Que A Ustedes Les Gusta Así Que Déjenme Saber También Su Creatividad Y Aquí Vamos A Estar Al Tanto También De Los Comentarios Yo Leo Todos Los Comentarios Y Trato De Responder A Todos Mientras Me Sea Posible ¿Vas Jefe ¿Vas ! Bueno amigos Con esto quiero despedir este video Espero les haya gustado este proyecto Quería mostrarles el resultado final Así que espero les haya gustado el video Cualquier duda o pregunta Me la dejan en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Saludos amigos